¿Qué es el Pacto por México? 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 No creo que a ninguno de los partidos en México le convenga romper este pacto. Tienen una agenda legislativa ambiciosa y que los abarca a los tres partidos. Pablo, entre otras cosas, ha impulsado el Pacto por México la reforma al sector de las telecomunicaciones. Porque, para empezar, personas como Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, controla la mayor parte de las líneas de telefonía, tanto celular o móvil como fijas. Eso por una parte. Y, entonces, la idea ahora es que puedan entrar inversionistas extranjeros a México a competir con personas como Slim. En el asunto de la televisión, en lo que tiene que ver con la televisión, también han tenido prácticamente el control de esa área. Personas como Emilio Azcárraga, el propietario de Televisa, y se va a permitir más inversión. ¿Cómo ve usted este peligro de que el Pacto por México pueda llegar a romperse de cara a las reformas que han anunciado Peña Nieto? Bueno, ese es el gran peligro, efectivamente. Y todavía queda el gran problema, digamos, que es la reforma energética. Sobre todo con Pemex, que es casi un verdadero Estado dentro del Estado. Yo creo que eso es lo que está verdaderamente en juego. Es decir, normalmente las reformas políticas, las reformas económicas, estructurales de este tipo, siempre se prestan mucho al juego político en el corto plazo. Y el precio que se puede pagar por él es muy alto. Es decir, yo no estoy cuestionando las motivaciones del PAN, desde luego. Pero, por ejemplo, en España tuvimos al Partido Popular, que se opuso a muchas medidas que hicieron los socialistas de ajuste, y después el Partido Popular tuvo que hacer exactamente las mismas. Y además, en el periodo previo, mientras el Partido Popular se oponía, perdió mucho respaldo de inversores y perdió mucho respaldo de Angela Merkel en Alemania. Yo creo que esto es lo que verdaderamente en México tendrían que tener el máximo cuidado posible. Es decir, mantener la crisis política como quieran, pero que no afecte a las reformas de la economía. Porque México es un país que se está con el riesgo de convertirse en un nuevo Brasil. Brasil era el país del futuro, pero nunca era el país del presente. Ahora lo es. México es un país con un potencial tremendo, pero que nunca acaba de desarrollarlo. Esa frase era de Stefan Zweig, el historiador austriaco, que decía Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Y resulta que parece que se está equivocando. ¡Gracias!